Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Comer de forma consciente te permite apreciar realmente la comida. Tal vez te hayas topado con el mito de que los niños de la ciudad no saben que la leche proviene de las vacas. ¿Por qué la gente está tan dispuesta a creer este tipo de historias? Quizás porque describen un problema real, hemos perdido el contacto con la naturaleza y los alimentos que ponemos en nuestro cuerpo. Ahí es donde entra en juego la alimentación consciente. Por lo general, la atención plena consiste en centrar la atención en el momento presente, por lo que tiene sentido que pueda ayudarte a apreciar la comida del plato que tienes delante. ¿Entonces, cómo funciona? Es bastante simple, de hecho, es algo que puedes practicar ahora mismo. Toma una uva o cualquier fruta que tengas a mano y ponte cómodo. Siéntate, cruza las piernas y cierra los ojos. Antes de morder, imagínate de dónde viene esa uva. Debe haber empezado como una semilla, ¿verdad? Imagínese el largo viaje que lo llevó a su casa. Primero, brotó y... Creció hasta convertirse en una pequeña vid. A medida que crecía, absorbía la luz solar, el agua y los nutrientes hasta que maduró hasta convertirse en una vid completamente desarrollada y, finalmente, dio frutos llenos de semillas. Pero eso no ocurrió por sí solo. Los humanos plantaron esa semilla, cuidaron la vid y cosecharon las uvas. Otros empaquetaron los racimos y los pusieron en camiones, que los transportaron por las carreteras hasta que llegaron a un supermercado. Permita que su mente se detenga en todas las conexiones que contribuyeron a la presencia de esta única uva en su vida. Ahora estás listo para probar la uva. Tus pensamientos habrán despertado tu curiosidad y aumentado tu sentido de conciencia. Abre los ojos y mira la uva como si nunca hubieras visto una antes. ¿De qué color es? ¿La piel es mate o brillante? ¿Cómo se refleja la luz en él? Por último, pregúntate si realmente quieres comerlo. Si lo haces, ahora es el momento de comer algo. Mastica despacio y deja que cada nota de sabor deje una impresión en tu paladar. Mientras saboreas el sabor, presta atención a los pensamientos, recuerdos e ideas que pasan por tu mente. Lo más probable es que sea una de las uvas con mejor sabor que hayas comido en mucho tiempo. No es de extrañar, la alimentación consciente te conecta tanto con el qué como con el porqué de los alimentos que comes, lo que te permite apreciarlos realmente. Cambiar tus hábitos no es fácil, pero hay algunos trucos que pueden ayudarte a lograrlo. Es difícil deshacerse de los hábitos una vez que se arraigan. Eso puede ser un problema. Ya sea que se trate de fumar, comer en exceso o pasar demasiado tiempo en línea, muchos de los problemas de la sociedad contemporánea son el resultado de patrones de comportamiento negativos. Hay una buena razón para ello, cambiar tus hábitos es difícil. ¿Por qué? Bueno, como sugieren el economista Steven Levitt y el periodista Steven Dubner, todo se reduce a incentivos y consecuencias. Tomemos el ejemplo que utilizan en su bestseller Free Economics. En lo que pronto se convirtió en un famoso estudio, los investigadores analizaron los hábitos de lavado de manos del personal médico que trabaja en el Hospital Siddharth Sinaí de Los Ángeles. Cuando preguntaron a los médicos y enfermeras con qué frecuencia se lavaban las manos según las normas del hospital, la respuesta que recibieron fue el 73% de las veces. Las cámaras ocultas contaban la historia real, los miembros del personal se lavaban las manos solo en el 9% de los casos cuando las normas hospitalarias lo exigían. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la administración del hospital no se molestó en incentivar a los que obedecían las reglas ni en castigar a los infractores. Si quieres que las personas adquieran buenos hábitos, tienes que incitarles de vez en cuando. Cuando el hospital aumentó el número de dispensadores de desinfectante para manos, recompensó a quienes se lavaban las manos con regularidad, y colgó pósteres de gran tamaño sobre cultivos de bacterias en desarrollo, el personal médico cambió rápidamente su forma de actuar. Lo mismo ocurre con el cultivo de buenos hábitos, como la atención plena. Los trucos simples a menudo ayudan mucho. Fijarse un objetivo poco exigente, como dedicar solo 5 minutos al día a la atención plena, hace que parezca mucho más alcanzable. Y este es otro consejo importante, cree. Un entorno propicio para su nuevo hábito. Podría ser un pequeño rincón, sin ningún dispositivo electrónico, que invite a la meditación consciente. También es una buena idea prestar atención a los comentarios que te da tu mente. Tómate un momento para observar cómo te sientes después de una sesión de atención plena, y compáralo con tu estado emocional cuando te saltas la meditación diaria de 5 minutos. Recordar ambos sentimientos es una excelente manera de crear un ciclo de retroalimentación de apoyo y animarse a seguir adelante. Hazlo el tiempo suficiente, y pronto descubrirás que la atención plena se convierte en algo natural. Concentrarse en la respiración es una excelente manera de ser más consciente y combatir el estrés. Todos hemos estado ahí. Ya estás llegando tarde cuando el tráfico que tienes delante de repente se detiene agónicamente. A medida que aumenta su frustración, puede sentir que su respiración y frecuencia cardíaca aumentan, y que su presión arterial se dispara por las nubes. ¿Cómo te calmas? Un buen punto de partida es concentrarse en la respiración. De hecho, ahí es donde comienzan la mayoría de las prácticas de meditación. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Cuando sientas que el estrés se está apoderando de ti, cierra los ojos y ponte cómodo. Ahora trata de concentrar tu mente en la respiración. No estás buscando una descripción detallada de cada movimiento del diafragma en este momento. Lo que quieres es centrar tu mente, y concentrarte en cómo se siente cada respiración. La respiración afecta a diferentes partes del cuerpo, así que trata de concentrarte en cada una de ellas. Comience con el estómago, observando cómo sube y baja con cada respiración. Luego, muévete lentamente hacia el pecho y la caja torácica. Por último, concéntrese en cómo se siente el aire al entrar y salir por las fosas nasales. Recuerda que la atención plena consiste en estar en el momento presente. Si descubres que tu mente se centra en otros asuntos, devuélvela suavemente a tu cuerpo y respira, en lugar de enfadarte contigo mismo. Después de todo, esto no es una competición, el objetivo es simplemente perderse en el momento. Puede llevar un poco de tiempo acostumbrarse a la respiración consciente, pero si continúa haciéndolo el tiempo suficiente, se sorprenderá de cómo puede transformar una experiencia estresante en un oasis de calma. ¿Aún mejor? Se ha demostrado que toda esa práctica para enfocar la mente aumenta tus niveles de concentración. La meditación transforma los momentos mundanos en experiencias memorables. La atención plena es como la clave para un nuevo mundo de experiencias. Dominarlo puede transformar la tarea más mundana del mundo en algo profundamente satisfactorio y placentero. Suena bien, ¿verdad? Estén atentos para descubrir cómo abrir esas puertas de la percepción. La meditación evoca imágenes de monasterios y monjes remotos, pero en realidad está profundamente arraigada en la vida cotidiana. De hecho, una de las mejores formas de practicar la atención plena es dar un paseo. Ni siquiera necesitas ir muy lejos. Búscate una habitación tranquila con suficiente espacio para caminar 10 o 15 pasos en línea recta, y ya estás listo. Así es como funciona. Comience por caminar de un lado a otro a lo largo de su camino un par de veces. A medida que sigas el ritmo, intenta centrar tu atención en las sensaciones de tu cuerpo. Observa el peso de tus pies cuando los levantas del suelo y la firmeza del suelo que está debajo cuando los bajas. Experimenta con estas sensaciones desplazando el peso sobre el pie izquierdo y luego sobre el derecho. Continúe caminando. Varíe el ritmo. Intente caminar rápido, despacio y a un ritmo normal. ¿Qué velocidad te ayuda a concentrarte en el momento y en tus movimientos? Al igual que la respiración consciente, este es un ejercicio que requiere práctica. Al principio, probablemente encontrarás tus pensamientos vagando. La clave es devolverlos al presente y volver a intentarlo. Una vez que estés al día, te sorprenderá lo rápido que pasa el tiempo. Esa no es la única manera de hacer que lo mundano sea memorable. Esta es otra forma de practicar la atención plena, llamada meditación de escaneo corporal. Funciona así. Primero, querrás encontrar una posición cómoda. La idea es escanear cada parte de tu cuerpo y observar las sensaciones que estás experimentando. Recuerda que el objetivo no es juzgarte a ti mismo, sino simplemente observar. Si sientes alguna tensión, no la conviertas en una gran historia sobre lo ansioso que estás, anótala y sigue adelante. Comience con la parte superior de la cabeza y muévase hacia abajo, concentrándose en las sensaciones de la cara, el cuello, los hombros, los brazos, etc. Escanea todo tu cuerpo de esta manera, absorbiendo tantos detalles como puedas. Al igual que la meditación caminando, esta es una excelente manera de centrarte en el momento. A menudo hacemos que el dolor sea peor de lo que es, y la atención plena puede ayudarnos a calmar nuestro sufrimiento. Hay un viejo refrán que dice que el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento sí. Eso puede sonar bastante contradictorio. Después de todo, las dos cosas no se pueden separar. El dolor lleva al sufrimiento, ¿verdad? Bueno, no del todo. A menudo empeoramos mucho el dolor inevitable al convertirlo en sufrimiento. Piensa en el parto. No cabe duda de que está plagado de dolor, pero diferentes mujeres experimentan ese dolor de muchas maneras diferentes. Algunos sufren terriblemente y lo recuerdan como una experiencia horrible. Otros la perciben más como una experiencia transformadora que como una experiencia traumática. Esto se debe a que el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Si bien el primero es prácticamente lo más objetivo posible, el segundo tiene que ver con reacciones subjetivas. La forma en que respondemos al dolor a menudo causa sufrimiento y... Angustia mental. Tomemos a Rachel, una de las clientas del autor. Tiene el síndrome de fatiga crónica, una afección con síntomas incómodos y dolorosos que van desde aturdimiento hasta dolores corporales. Desafortunadamente para Rachel, son inevitables. Pero su reacción ante ellos está bajo su control. Cuando conoció a la autora, juzgaba su estado y se sentía enojada y desanimada por su vida. Eso empeoró mucho su situación porque añadía confusión emocional a su dolor físico. Ahí es donde entra en juego la atención plena. Cuando experimentamos dolor, es común que lo empeore al obsesionarnos con él. Eso lleva a un estrés mental, y a una mayor tensión en las zonas afectadas. Las meditaciones de atención plena relajan estos nudos físicos y psicológicos, lo que permite que tu cuerpo se relaje mientras vacías tu mente de pensamientos. Y de eso se tratan precisamente ejercicios como la meditación de respiración consciente. Practica estos ejercicios con frecuencia y descubrirás que el dolor rápidamente se vuelve más manejable una vez que lo separes del sufrimiento que te infliges. La atención plena puede contribuir a una vida emocional más sana. Las emociones negativas son parte integral del ser humano. Todos nos sentimos enojados, tristes, celosos o deprimidos de vez en cuando. Sin embargo, el problema es que a menudo no somos muy buenos para lidiar con esas emociones. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos respuestas francamente poco saludables a los sentimientos negativos. Por lo general, eso se debe a que nadie nos enseña cómo manejar nuestras emociones cuando éramos niños. Después de todo, no hay clases especiales de inteligencia emocional en las escuelas. Eso lo dejamos en manos de nuestros padres, pero a menudo tampoco nos enseñan sobre las emociones. Al final, muchos de nosotros adoptamos inconscientemente las estrategias disfuncionales de nuestros padres para hacer frente a las emociones difíciles. Si crecimos en una familia en la que las emociones se expresaban en voz alta a través de discusiones y quejas, es probable que también sea así como gestionamos nuestros sentimientos. Lo mismo ocurre con los hijos de padres más abotonados. Su respuesta preferida cuando las cosas se ponen emocionales es reprimir sus sentimientos. Desahogar la confusión emocional en los demás no es particularmente saludable. Tampoco lo es aferrarnos a nuestros sentimientos y guardarnos las cosas para nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la meditación de atención plena puede ayudarnos a aprender a procesar nuestras emociones de manera más positiva. He aquí cómo. Cuando experimentamos una reacción emocional fuerte, podemos respirar profundamente y notar ese sentimiento. ¿Intenta darle un nombre, es miedo o ira? ¿Podemos aceptar la emoción? Si no, podemos investigar qué otras emociones están asociadas a ese primer sentimiento. Podríamos, por ejemplo, asociar la vergüenza con la ira. ¿Podemos aceptar esta emoción adicional? Ahora aléjate de la mente y vuelve a centrarte en el cuerpo. ¿Dónde se encuentra este sentimiento? Está. ¿Relacionado con un dolor en el estómago o una tensión en los hombros? ¿Podemos hacer algo para aliviar esos síntomas? Por último, podemos preguntarnos si nuestra relación con esa emoción ha cambiado después de contemplarla así. Una vez más, esto lleva tiempo. Las primeras veces que meditemos sobre nuestros sentimientos, las cosas no cambiarán mucho. Pero con la práctica, podemos aprender a analizar nuestras emociones de forma mucho más desapasionada. La bondad amorosa, que la meditación puede ayudarte a lograr, es un antídoto contra el odio hacia ti mismo. Uno de los fenómenos más desalentadores de la sociedad estadounidense contemporánea, es el hecho de que tantas personas se odian a sí mismas y dudan de sí mismas. Incluso Meryl Streep, una actriz de gran éxito que ha acumulado un récord de 21 nominaciones a los premios de la Academia a lo largo de su carrera, admitió una vez que todavía tiene dudas sobre si es buena o no en su trabajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, el antídoto más eficaz contra el odio a uno mismo es la bondad amorosa. Es una práctica de meditación extraída de las tradiciones budistas. En este abrir y cerrar de ojos, veremos cómo funciona. La idea básica es conectar con los sentimientos de amor contigo mismo. La mejor manera de hacerlo es enfocar tus pensamientos en alguien a quien amas profundamente. Una vez que hayas fijado a esa persona en tu mente, tómate un momento para detenerte en los sentimientos que asocias con esa persona. Ahora, deja que ese amor y esa bondad se irradien hacia afuera y trata de dirigirlos hacia ti mismo. Si eso no parece funcionar, puede resultarle efectivo imaginarse a sí mismo no como es hoy, sino como un niño. La razón por la que funciona es que todos somos mucho menos críticos con los niños, y es mucho más probable que les expresemos nuestra compasión. Sin embargo, la bondad amorosa no sólo te ayuda a reconectarte con tu sentido de autoestima. También puede ayudarte a redescubrir tus sentimientos positivos sobre el mundo que te rodea. Regresa una vez más a la imagen mental de alguien a quien amas, pero esta vez trata de dirigir ese amor hacia otras personas que amas, como tus amigos. Una vez que lo tengas claro, puedes empezar a ampliar tu alcance y enviar amor bondadoso a los extraños. Podrías ser cualquier persona, desde una persona cualquiera que hayas visto en la calle a primera hora del día, hasta el conductor del autobús o el camarero. De tu cafetería local. Con un poco de práctica, incluso podrás extender esta positividad a las personas que no te gustan especialmente. Hacerlo es una excelente manera de canalizar tu energía positiva tanto hacia ti como hacia el mundo que te rodea. El uso de una variedad de prácticas de meditación te ayuda a desarrollar diferentes tipos de atención plena. Imagina un banco de parque junto a un concurrido parque infantil. El sonido de los niños gritando, peleando y gritando es ensordecedor. No hay forma en la tierra de que puedas meditar aquí, ¿verdad? Bueno, puedes. Todo se reduce al tipo de atención plena que estés practicando. Hay dos tipos básicos de atención plena, llamémoslos atención plena enfocada y atención plena abierta. Como sugieren los nombres, la primera consiste en prestar atención a una cosa en particular, como la respiración. Esta última, por el contrario, es una forma de estar atento a todo el mundo de sonidos, imágenes y olores que te rodean. Volvamos al banco del patio de recreo. Si tratas de concentrarte en la respiración, es probable que te vuelvas loco. Simplemente no hay forma de hacerlo. En resumen, es el tipo de meditación incorrecto para este entorno. Sin embargo, utilice la meditación abierta y estará en el negocio. Si lo que busca es un muro de información sensorial, ha venido al lugar correcto. El truco consiste en saber cuándo usar qué tipo de meditación. He aquí una buena regla general que le ayudará a averiguarlo. Si tienes un objetivo definido, como estudiar para un examen o una presentación, probablemente sea mejor que utilices la atención plena enfocada. Sin embargo, si estás trabajando en una tarea creativa y buscas inspiración, la atención plena abierta es una mejor opción. La forma de practicar estas diferentes técnicas también varía. Tomemos la atención plena enfocada, por ejemplo. Una excelente manera de entrenar tu concentración es usar una meditación de respiración consciente. Eso puede ser tan simple como concentrarse en hacer series de 10 respiraciones completas. La meditación con sonidos conscientes es una buena forma de perfeccionar tus habilidades de atención plena abierta. El objetivo aquí es sintonizar con todos los sonidos que te rodean y dejar que tu mente divague libremente de un sonido a otro, sin apegarse demasiado a ninguno de ellos. Eso demuestra cuántas formas diferentes de practicar la atención plena existen. Pero recuerde que el mejor punto de partida es reconocer las oportunidades para utilizarlas. Ya sea en la ducha, mientras desayunas o conduzcas al trabajo, la clave es empezar a poner en práctica estas técnicas. Crea esos pequeños momentos de calma y concentración, y te sorprenderás de lo rápido que la atención plena se convierte en algo natural.